A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 hacia el 22, dice así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, no tenéis casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios. Pasemos ahora hacia el versículo 27 en adelante. Que dice así. Versículo 28. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pueden tomar su asiento y les voy a invitar a que pongamos atención a la palabra de Dios. Y les voy a invitar, como ya les dije, voy a ir paso a paso, poco a poco, para que entendamos la palabra de Dios. Y una vez más, quiero exhortar a los hermanos que me ayudan. Váyanse poco a poco, paso a paso. No vayan a querer ir muy rápido. Porque muchas veces nos apresuramos y yo les digo, abrir una iglesia y ponerse como pastor no es cualquier cosa. Hay que tener un llamado de parte de Dios. Hay que saber exactamente cuándo somos llamados de Dios. Porque ustedes están dando cuenta aquí, como cada día les estoy compartiendo algo diferente. Y hay que tener una claridad de lo que estamos diciendo. Porque se imagina si de pronto tomamos mensajes como el hijo pródigo, mensajes como la mujer del flujo de sangre. Y predicamos y predicamos y estamos con mucho avivamiento. Se oye bonito. Pero no hay fundamento espiritual. No hay alimento para el pueblo. Entonces, eso es muy importante. Saber que hay doctrinas bíblicas. Y hay que conocer al menos lo más indispensable de cada doctrina bíblica. Como hoy, estamos con lo que es la cena del Señor. Y vamos a centrarnos en una parte que para mí es muy importante. Y esto es lo que encontramos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Si usted nota ahí, antes de empezar a leer el versículo 27, hay una inscripción en letra negra. ¿Qué dice en su Biblia? Tomando la cena indignamente. Y en el versículo 27 dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si usted se fija, ahí hay algo muy especial y habla de que debemos tener cuidado en no tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, debemos descubrir dos cosas. La importancia que tiene celebrar la cena del Señor. Ya en el mensaje anterior, les compartí que celebrábamos la cena del Señor. Porque de cierta manera, estábamos recordando nuestra liberación por parte del Señor Jesús, del pecado en que vivíamos. Porque el Señor murió por nuestros pecados, venció al pecado. Y además, también estábamos celebrando nuestra victoria sobre Satanás. Porque según Hebreos 2.14, nuestro Señor por su sacrificio, venció a Satanás. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, estamos celebrando aquello. Ahora, vamos a participar de un tema muy hermoso. Como les digo, cualquiera de las doctrinas bíblicas, debemos verlas desde diferentes ángulos. No solamente tomar la Escritura y hacer una enseñanza de un día. Podemos quedarnos con un tema de estos, un mes, día a día. Y tendremos todavía más para esperar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Porque no es el apóstol Pablo. Muchas veces hay cristianos que aún dicen, es lo que Pablo creía. Es lo que Pablo enseñaba. Era el capricho de Pablo. No, hermanos. Era el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Y ahí dice, tengan mucho cuidado en no participar de la cena del Señor indignamente. Y mira lo que dice ahí. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, note ahí, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, es como si fuera el causante de haber dado muerte a Cristo Jesús. Se le va a culpar si es que no toma en serio las cosas de Dios. Yo quiero decirles. Yo quiero decirles, cuando yo me convertí al Señor, se usaba en ese tiempo, se llevaba a cabo el lavamiento de pies. Entonces, es algo muy bonito, pero tiene que ser muy serio. Porque yo me aparté de aquello, porque llegué a ver a hermanos riéndose al mirar los pies del hermano o de la hermana. Y hermanos, eso es una cosa que a Dios no le agrada. Si lo hacemos, lo hacemos con reverencia, con amor y con temor de Dios. O mejor, no lo hacemos porque podemos acarrearnos juicios sobre nosotros mismos. Bueno, dijimos que aquí en Primera de Corintios 11, 27. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, habla acerca de no comer o no participar de la cena del Señor indignamente. Ahora, yo quisiera que nos entráramos ahí. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Quiero, hermanos, participarles de cosas que se hacen en muchas iglesias cristianas. Y no tanto porque usted lo vaya a ver aquí. Pero para que tenga cuidado porque habemos tantos cristianos en el mundo. Con tantas diferentes formas de interpretar la palabra de Dios. Que en cualquier momento usted se va a encontrar con ellos y usted tiene que saber lo que se mueve por ahí. Lo que voy a compartirle, nadie me lo platicó. Yo lo viví, yo lo vi en algunas iglesias. Y una de las cosas que se hacen en algunas iglesias. Iglesias que controlan a la congregación humanamente. Iglesias que se enseñorean de los hermanos y de las hermanas. Iglesias que tienen a la congregación como esclavos. Y yo quiero que usted sepa que usted no es esclavo de Rafael Rodríguez. Ni de la iglesia del cuerpo de Cristo. Usted es siervo, usted es sierva del Cristo resucitado. Pero usted no es siervo, no es sierva de Rafael Rodríguez. Gloria a Dios. Ojalá que me vaya entendiendo. Hermanos, hermanas. Esto de que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Que el cristiano no debe participar de la cena del Señor indignamente. Lo utilizan algunas iglesias. Lo utilizan algunos líderes para aprovecharse de la congregación. Para aprovecharse de los hermanos. Y hacen cosas como que usted tiene que prepararse espiritualmente. Algunos días antes de la cena del Señor. Ocho, quince días antes. Usted debe de hacer ciertas acciones, ciertos actos de arrepentimiento. Ciertos retiros espirituales. Para que pueda estar apto. Para que pueda ser digno de tomar la cena del Señor. Y yo le digo, eso no es de Dios. Hermanos Rodríguez. Pero por qué dice que no es de Dios. Porque hermanos ya no estamos en una religión. Ahora estamos con una experiencia con el Dios de los cielos. La religión es una cosa. Cuando usted se prepara para ir a buscar de Dios. Cuando usted se atavía. Ya sea físicamente. ¿A qué me refiero? De que muchas veces. La honestidad en el vestir. La buscamos solamente para ir a la iglesia. Pero andar en la calle. Andamos de cualquier manera. Y yo creo hermanos que nosotros debemos. De en cuanto a lo que nosotros estamos representando. Ser lo mismo en la iglesia que allá afuera. Por supuesto venimos a la iglesia. Traemos la mejor ropita. ¿Verdad? Porque venimos a la iglesia. Pero no debe de haber diferencia. En cuanto a la honestidad. Ojalá que me entienda. A poco el próximo mensaje. Que no sea un día sábado. Le voy a hablar acerca de la honestidad. En la vestimenta. Es muy importante también. El asunto es. Que hablando de la cena del Señor. Hay iglesias. Y hay líderes. Que como le digo. Empiezan. Van a preparar a la gente. Y les dicen. Ustedes tienen que prepararse. Porque vamos a participar de la cena del Señor. Y eso de hablarles. Que se preparen. Para participar de la cena del Señor. Como le digo. No es de Dios. Pero porque hermano Rodríguez. Porque usted y yo. Desde el momento. Que creemos en Cristo. El Espíritu Santo. Mora en nosotros. Y comenzamos a conocer. A Dios. Y debemos. Empezar a dejar. Que el Espíritu Santo. Comience. A obrar a través de nosotros. Y poco a poco. Vamos. Entendiendo más. La palabra de Dios. Y poco a poco. Vamos. Dejando más. Y más. Al Espíritu Santo. Obrar. A través de nosotros. Y así. Vamos adquiriendo. La madurez espiritual. Pero eso. De que usted. Se prepare. Solamente. Para ciertas ocasiones. Cuando supuestamente. Se va a acercar más. A Dios. No. Es. De Dios. ¿Por qué razón? Porque es como si yo les dijera. Hermanos. Prepáremonos. Porque. En cualquier momento. Viene el Señor. Pero que yo sepa. Que ustedes. No se están preparando. Que yo también. No me estoy preparando. Yo lo que les digo. Busquemos del Señor. Pero yo les digo. Busquemos más del Señor. Metámonos más con el Señor. En otras palabras. Debemos de crecer. Espiritualmente. Ojalá que me esté entendiendo. El asunto. No es como. Nos decían antes. Yo me acuerdo. Hace muchos años. Que aún. Había unos. Rezos. Donde. Se enseñaba. Que uno. Había de confesarse. Al menos. Una vez. Al año. Por la cuaresma. Así decía un rezo. Que había que confesarse. Al menos. Una vez. Al año. Por la cuaresma. O sea. Había que. Sacar. Lo que le estaba estorbando. Espiritualmente. Al menos. Una vez. Al año. Por la cuaresma. Y eso no es de Dios. Usted y yo. Tenemos que sacar. Todos los murciélagos. Que. Se estén. Metiendo. Ahí en nosotros. De una hora. Echar. Para afuera. Cuando nosotros. Sentimos. Que ya nos estamos desviando. Inmediatamente. Reaccionar. Inmediatamente. Imagínense. Una vez. Al año. Por la cuaresma. Hacer acto de confesión a Dios. No señor. Que cada noche. Al acostarnos. Nosotros. Nos confesemos con Dios. Abramos nuestro corazón con el señor. Nos limpiamos de todo estorbo. Y que cada mañana. Al levantarnos. Nos pongamos en las manos de Dios. Esperando que el señor nos dé una victoria. Todo el día. Dele un aplauso al señor. Con todo su corazón. Gloria a Dios. Me va entendiendo hermano. Hermana. Gloria a Dios. Hermanos. Estas cosas que yo les estoy contando. De ciertas iglesias. Y de ciertos líderes. Han sido como. Ciertas organizaciones. Y ciertos ministerios. Los cuales. Como le digo. Tratan. De intimidar al pueblo. Lo quieren controlar. O lo controlan. Así los tienen. Todos amedrentados. Todos. Asustados. O sea. Para empezar. Les. Dicen que tiene que prepararse. Para participar de la cena del señor. Y yo le digo. No tiene que prepararse. Tiene que andar preparado. No tiene que prepararse. Tiene que andar preparado. No hay que prepararnos. Para irnos con el señor. No. Hay que estar preparados. Para irnos con el señor. Porque el señor va a aparecer en cualquier momento. No habrá tiempo para prepararnos. Las cinco vírgenes fatuas insensatas. No tuvieron tiempo para prepararse. Se fueron con el señor. Y entraron a las bodas. Las cinco vírgenes que estaban preparadas. Así dice la palabra del señor. ¿Me está entendiendo hermano? Entonces nosotros debemos estar preparados. Para participar de la cena del señor. Oiga bien. Esos líderes. Esas organizaciones. Intimidan tanto a los hermanos. Que aprovechan. La cena del señor. Para ver. Quien anda mal con Dios. Porque le leen esa parte. Que yo les leí ahora. Que dice. Que uno no debe tomar la cena del señor indignamente. Y le hablan de los pecados. Le hablan de lo que uno hace escondidas. Y todo eso. Y al final. Ya cuando van. A participar de la cena del señor. La gente ahí no se da cuenta. Pero los ministros. Como. Si yo pusiera de acuerdo. A los que me ayudan. Y que estén por allá. En las esquinas de la iglesia. Como sopilotes ahí. ¿Para qué hermano? Para ver que reacciones hay en el pueblo. ¿Por qué? Porque ya los asusté. Porque ya les dije. Cuidado. Y vayan ustedes a participar. De la cena del señor indignamente. O sea que. Ya los asusté. Y luego. A la hora de participar. El que tenga algún problemita por ahí. Simplemente. No. Está pasando. A participar. De la cena del señor. Inmediatamente. Le ponen la mirada. Y ya dicen. Este anda mal. Este anda en pecado. Este no es digno. Y hermanos. Empiezan unas presiones. Horribles. Que como le digo. No son de Dios. Entonces. Preparan de antemano. Y esperan. Ver la reacción de cada uno. Y yo les digo. De una vez. Hermanos. Hermanas. Estos líderes. Estas organizaciones. Se aprovechan. Y mucha gente. No pasa. A participar. De la cena del señor. No es aprovechar. La oportunidad. Para. Alejar. Al pueblo. Del señor. Es lo contrario. Es. Aprovechar. La oportunidad. Porque la cena. Del señor. Simboliza. El sacrificio. De Cristo. Jesús. Y quien. De nosotros. Era digno. De participar. Del sacrificio. De Cristo. Nadie. De nosotros. Era digno. Pero el señor. Llevó a cabo. Ese sacrificio. Por los pecadores. Y hace una invitación. A toda la humanidad. Para que reciba. Su sacrificio. Por lo tanto. Si vamos. A participar. De la cena. Del señor. Aún la persona. Que no han dado bien. Y de pronto. Aparece. Por ahí. Ese día. En la iglesia. Hay que invitarlo. Nada más. Que esté consciente. Que lo que vamos. A participar. Es símbolo. Del sacrificio. Del señor. Que se dé cuenta. Que el señor. Se entregó por él. Que el señor. Se entregó por ella. Y no. Rezacarlo por allá. No apartarlo. Del rebaño. Sino al contrario. Hacerle conciencia. Que si el señor. No se detuvo. Y fue hasta la cruz. Y murió por él. Porque esa persona. Se está entreteniendo. En pagar el precio. Por seguir a Cristo. Porque se está escondiendo. En el pecado. Cuando Cristo. No se escondió. Para morir por él. O morir por ella. Me está entendiendo hermano. Entonces. La cena del señor. No es. Para apartar. A los hermanos. Sino. Para acercar. A los hermanos. Otro día. Vamos a hablar. Acerca. De la cena del señor. Que simboliza. Unidad. En la iglesia. Pero entonces. Como le digo. En esta noche. Estamos meditando. En esa frase. Que no debe la iglesia. Participar. Indignamente. De. La cena del señor. Y como le digo. Hay. Esos líderes. Hay esas iglesias. Donde. Con anticipación. Le hablan. A la iglesia. Y. Les dicen. Que tienen. Que prepararse. Para participar. De la cena. Y que si alguien. Tiene problemas. Espirituales. Para participar. De la cena. Entonces. Que con tiempo. Platiquen. Con el líder. Tenga mucho cuidado. Hermano. Hermana. Algunos. Por ahí. Le llaman. Ministración. Tenga mucho cuidado. Con eso. Porque. Le hacen. Una especie. De confesión. Llaman. A la hermana. Como esta hermanita. Y ella. Pues se siente. Como que. Quiere estar. Digna. Quiere. Sentirse. Bien. Para participar. De la cena. Y pasa. La hermanita. A la administración. Con el líder. Y el líder. Empieza. A preguntarle. A ver. Cuénteme. Desde que usted. Tiene una idea. Que es lo que ha cometido. Tengan mucho cuidado. Con eso. Hermanos. También los que. Van a predicar. En esta iglesia. O los que están. Predicando. Nunca. Se metan. En ese tipo. De cosas. Cuando. Aún. Una hermana. Venga. Y les pida. Consejo. Y les empiece. A descubrir. Su vida pasada. Traten. De irla. Deteniendo. Poco a poco. No se metan. En ese asunto. Porque si no. Están capacitados. El diablo. Los va a agarrar. Y al rato. Quieren preguntar. Más. Y más. Y más. Y cuando menos. Acuerden. Ya se metieron. En un pecado. Con aquella persona. El diablo. Busca usar. La parte. Más débil. Para poder así. Vencer. Al hermano. A la hermana. Y al rato. A la iglesia. Por la parte. Más débil. Del matrimonio. Se metió. Satanás. Por Eva. Y terminó. Alejándolos. De la presencia. De Dios. Si me están. Entendiendo. Hermanos. En esta iglesia. Yo no necesito. Confesarle a usted. Yo le hablo. De la seriedad. De las cosas. De Dios. Yo le hablo. Que la cena. Del Señor. Es símbolo. Del sacrificio. De nuestro Señor. Del derramamiento. De sangre. Por sus pecados. De lo que el Señor. Sufrió. Porque llevó. El castigo. Que merecíamos. Él. Lo sufrió. Le hablo. De todo ello. Y luego. Le invito. A que usted. Le recuerde. A que usted. Participe. De la cena. Del Señor. Pero. ¿Quién es digno. De nosotros. Simplemente. Le digo. Con esto. Ninguno. De nosotros. Somos. Dignos. Ninguno. Ni este. Que le está hablando. Es digno. Es por misericordia. De Dios. Que recibimos. De Dios. Estamos ministrando. Delante. De Él. Pero es por la gracia. De Dios. Es por la misericordia. De Dios. Nadie. Somos. Dignos. Sin embargo. Nosotros. Sabemos. Que el Señor. Murió. Por nosotros. Que el Señor. Derramó. Su preciosa sangre. Por nosotros. Y como ya. Creímos. En Cristo. Ya nos sentimos. Con esa libertad. De participar. De el símbolo. Porque esto. De la cena. Del Señor. Es el símbolo. Me está entendiendo hermano. Le voy a dar un ejemplo. Y a poco hay alguien acá. Hay hermanos. Que en ciertas iglesias. No les permiten. Bautizarse. Porque no están casados. Fíjese bien. Y. Yo digo siempre. El bautismo no es. Para parejas. El bautismo es. Individual. Porque el bautismo. Simboliza. Nuestra unión. Con Cristo. En su muerte. Sepultura. Y resurrección. Y Cristo. No salva en parejas. Se acuerda de. Segunda de Corintios. 5.17. De modo que si alguno. De modo que si alguno. Está en Cristo. No dice. De modo que si un matrimonio. No está en Cristo. De modo que si alguno. O alguna. Individualmente. Está en Cristo. Nueva criatura es. El Señor no nos salva. En parejas. El Señor no nos salva. En familias. El Señor nos salva. Individualmente. Y nosotros. Respondemos. Individualmente. Al Señor. Por nuestra salvación. Si me va entendiendo. Entonces. Hay iglesias. Que a los que de pronto. No están unidos. En matrimonio. No les permiten. Participar. De la cena del Señor. Oiga bien. Esto no quiere decir. Que yo. Estoy de acuerdo. En que. No pidan la bendición de Dios. Eso no estoy diciendo. Lo que si estoy diciendo. Es que nadie. Puede negarle. La cena del Señor. A una pareja. Que no están casados. Por qué. Porque simplemente. Vamos a ver. A esa parejita. Están viviendo. Buscando a Dios. Han creído en Cristo. Vemos que han creído. Si. Vemos que están buscando al Señor. Si. Vemos que buscan a Dios. Y que se gozan con la predicación. Se gozan con los cantos. Los vemos llorar en el altar. Si. Eso quiere decir. Que ellos ya comieron. De Cristo espiritualmente. De otra manera. No tuvieran. Ese efecto. En sus vidas. Si una persona. O una pareja. Han recibido a Cristo. Han creído en Cristo. Los vemos. Que están viviendo. Como cristianos. Ya estamos viendo. La obra de Dios. En sus corazones. Porque yo. Les voy a privar. Del símbolo. Que es la cena del Señor. Cuando la realidad. Ya se la comieron. Cuando ya. Cristo. Que sabía. Que no estaban unidos. En matrimonio. Todavía. Les tocó el corazón. Ellos le recibieron. Por alguna razón. No han podido. Unirse en matrimonio. Yo le voy a dar un ejemplo. En cierta ocasión. Alguien me dijo. Hermano Rodríguez. Me faltan dos meses. Para recibir. Mi. Residencia. Y hermano. Ahorita. Si yo. Me caso. Voy a perder. Mi residencia. Y le digo. A mi no me hable usted de eso. Ese es. Asunto suyo. Cuál es su problema. Es que hermano. Yo quisiera bautizarme. Y quiero también participar. De la cena del Señor. Pues si quiere. Le bautizo. Y participe. De la cena del Señor. Cuando usted quiera. Pero hermano. No necesito. Estar casado. Bueno. Debería estar casado. Pero si por esa situación. Que usted tiene. No lo puede hacer. Cuál es el problema. Espérese unos días. Pero eso. No le evita a usted. Que usted participe. De ser bautizado. Y además. De recibir la cena del Señor. Una vez más. Les digo. ¿Por qué? Porque una persona. Que ya quiere participar. De la cena del Señor. Que es el símbolo. Es porque ya. Ama al Señor. Porque ya creyó en el Señor. Porque ya está viviendo. Como cristiano. Y esa es la obra interna. Y eso quiere decir. Que esa persona. Ya cenó espiritualmente. Con el Señor. Eso es. En lo espiritual. ¿Por qué? Yo le voy. A negar. De lo que es literal. De lo que es externo. De lo que es simbólico. Si la realidad. Ya la hizo el Señor. Yo lo que tengo que hacer. Es también. Hacer la otra parte. Es decir. Darle. En la participación. Ya sea del bautismo. O ya sea. De la cena del Señor. Otro día. Les voy a decir. Porque algunos. Si se oponen. A esas cosas. Hoy no se los digo. Porque no es. El tema. Una vez más. Vayamos. A lo que dice. La palabra de Dios. En primera de Corintios. Capítulo 11. Y en el versículo. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan. O bebiere esta copa del Señor. Indignamente. Será culpado del cuerpo. Y de la sangre. Del Señor. Mire. Que tremenda es la palabra del Señor. Yo quisiera en estos momentos. Invitarle. Para que. Pusieramos atención. Y una vez más le digo. Que en esta iglesia. No seamos. Esclavos de las tradiciones. Porque. Yo no necesito. Tomar la cena del Señor. Para ver. Como anda usted. Espiritualmente. Porque. El Espíritu Santo. Sabe como anda usted. Usted sabe. Como anda con el Señor. Es más. A veces que los. Líderes. Andan mal. Y están con un. Con un avivamiento tremendo. Usted los ve. Y están. Que echan fuego. Porque. Se ve que una tremenda libertad. Y una santidad. Y a veces andan más podridos. En pecado. Que otra cosa. ¿Quién lo supo? Nadie. Solo el Señor. Hasta que los descubrió. Entonces. Acá. No se trata. De que yo quiera descubrir. Su vida. Sino que se trata. De. Explicarle. El contenido. El significado. De la cena del Señor. Y buscar. Que usted se acerque. A participar. De la cena del Señor. Y así usted. Pueda. Acercarse más. A Dios. Y no. Apartarse más. Ojalá que me vaya entendiendo. Una vez más. Se aprovecha. Esto de la cena del Señor. Para. Descubrir. El pecado. En la iglesia. Y yo le voy a decir. La vez pasada. Los dejé nada más. Comenzados. Y esto es algo. Que nunca lo había dicho. Hoy lo voy a decir. Que hace. Casi veinte años atrás. Cuando la hermana. Que era mi esposa. Se apartó de mí. Y. Se separó. Y se divorció. Yo no me aparté de ella. Y ella lo va a estar escuchando. Aquí estoy predicando. En Los Ángeles. Y aquí vive ella. En el área. Yo no. Me separé de ella. Hubo un pequeño detalle. Por ahí. Y yo me fui. A Texas. Teníamos iglesia allá. Y le dije a mi hija. La menor. Me voy a Texas. Cuando ya se pase esto mañana. Dile a tu mamá. Que estoy en la iglesia de Texas. Que allá la espero. Y me fui. Y le pedí a un hermano. Que ya se fue con el Señor. El hermano Zamora. Que tiene unos bigototes así largotes. Le dije hermano. Por favor. Cuando pueda. Mañana o pasado mañana. Lléveme todos estos libros. Porque voy una temporada para Texas. Ya le había dejado dicho. A la hermana que era mi mujer. Que me iba para allá. Y que allá la esperaba. Y le pedí a un hermano. Que me llevara unos libros. Para estarme unos días allá. Hermanos. A los tres días. Me llega el hermano. Y no me llevó una caja de libros. Llegó con un camión de mudanzas. Y yo dije. Y este para esos libros. Un camión de mudanzas. Y cuando salí. Antes de preguntarle. Me abrazó. Y empezó a llorar. Y me dijo. Perdónenme hermano Rodríguez. Y abrió. El camión aquel por atrás. Y decía. Zapatos de Rafael Rodríguez. Trajes de Rafael Rodríguez. Todo lo que era de Rafael Rodríguez. En mi pueblo dicen. Al buen entendedor. Con pocas palabras. No llegó la compañera. Pero si llegó todo lo mío. Y a los dos días más. Ya se había metido el divorcio. No lo metí yo. Entonces hermanos. Estando allá. A los días. Yo allá tenía. A un hermano. A cargo de la iglesia. Y yo iba. Y hacía campañas allá. Y él a cargo de la iglesia. Y cuando suceden cosas. Así como en el caso. De mi hogar. Y como les digo. Y una vez más. Lo digo públicamente. Yo jamás. Le falté a Dios. Y jamás. Le falté a mi mujer. Y lo voy a seguir diciendo. Si tengo tiempo. El día que esté agonizando. Antes de. Estirar la patita. Como dicen. Voy a decir. No le falla al Señor. Y no le falla a mi mujer. El asunto es. Que uno no sabe. Lo que se mueve en el corazón. De los que. Trabajan con uno. Y aquel hermano. Que yo tenía. Cargo en la iglesia. Sabía. Del problema. Que yo tenía. En el hogar. Y en esos días. Como estaba ya. En Texas. Y tenía la libertad. Que yo tengo aquí. Teníamos radio. Por la radio. Les dije. Hermanos. Voy a tener. La cena del Señor. Vengan a gozarse. Y teníamos una iglesia. Muy grande. Se nos llenó. La iglesia. Esa vez. Vaya tomando nota. Se nos llenó. La iglesia. Estaba precioso. Aquello. Porque yo había invitado. A la gente. A participar. De la cena del Señor. Que se mueven. Los corazones. De la gente. Es más. Puede ser. Que aquí. Tenga testigos. Aquí hay unos hermanos. Que vienen de Texas. Y a poco. Alguien estuvo ese día. Alguien dijo. Amén. Entonces. Si había alguien ahí. Para que vea. Que no estoy mintiendo. Y hasta ahora. Lo van a escuchar. Hermanos. Se llegó el día. Del servicio. Y se llegó el día. De la cena del Señor. Y estaba el servicio. Muy bonito. Los cantos. Todo muy avivado. La iglesia llena. Y ya para pasar a predicar. Cuando me faltaban. Como diez minutos. Viene. El líder. Que tenía yo allá. Al frente. Y me dice. Hermano Rodríguez. ¿Me permite. Cinco minutitos. Si claro. Quiero hacer unos anuncios. Amén. Y ahí hermanos. Ya viene la ventaja. Y eso no es de Dios. No se hace eso. No tuvo el valor civil. No tuvo el valor espiritual. Para haberme dicho a mí. Lo que iba a hacer. Me engañó. Total que. Pasó el antes que yo. Y hermanos. Yo esperando. Que anunciara algo. Tomó el micrófono. Y dijo. Hermanos. Me voy a tomar unos minutitos. Y solamente quiero decirles. Que si mañana. Ya no estoy en esta iglesia. O en este ministerio. Va a ser por esto. Que voy a decir. Pero el hermano Rodríguez. Siempre nos ha enseñado. A hablar con la verdad. Y voy a hablar con la verdad. Y yo no sabía. Que la hermana. Que era mi esposa. Ya había hablado con él. O él había hablado con ella. El asunto es. Que dijo. Como él siempre nos ha enseñado. A hablar la verdad. Quiero decirles. Que no sé. Por qué el hermano Rodríguez. Ha convocado a la gente. A participar de la cena del Señor. Y no sé. Por qué el hermano Rodríguez. Va a participar de la cena del Señor. Si no está bien. En su matrimonio. El asunto. Que los cinco minutos. Se convirtieron. En treinta minutos. Y yo tenía. Toda la autoridad. Y aquí es donde. Quiero darles un ejemplo. A los que están al frente. Nunca. Hagan un escándalo. Donde termine la iglesia. Siendo una vergüenza. Para los alrededores. Y más para el Señor. Cuando él dijo. Voy. A decir unas cosas. Y si mañana. Ya no estoy aquí. Sepan por qué. Yo ya sabía. Por dónde iba. Y lo dejé hablar. Porque el venir. Y decirle. Quítate. Hasta un lado. Ya era como agredirlo. Y como que algo me dolía. Hermano. Usted no se imagina. Como me sentía. Yo dejarlo hablar media hora. Hasta que entregó el micrófono. Hermanos. Cuando yo pasé. Ni siquiera. Hice ningún escándalo. Porque Satanás. Lo que quería. Es que yo hiciera un escándalo. Y como él ya había dicho. Que si. Ya no estaba ahí. Era porque. Decía la verdad. Y si yo lo quitaba. Es porque. Supuestamente. Iba en contra de la verdad. La situación. Era seria. Pasé nada más. Y les dije. Hermanos. Yo los convoque. A todos ustedes. A gozarse. En la presencia de Dios. Ahora. Lo que han dicho aquí. No lo vamos a discutir aquí. Les dije. A todos ustedes. Los líderes. Los espero. Al terminar el servicio. Porque vamos a aclarar esto. A esta gente. La trajimos aquí. Para que recibiera. Palabra de Dios. Denle. Palabra de Dios. Y yo los voy a esperar ahí. Y los esperé. Y después de eso. Los subí allá a un cuarto. No sé si. Alguien de los que están acá. Se dio cuenta. Pero los subí a un cuarto. Allá arriba. Y les dije. Ustedes. Están creyendo algo. Que ni siquiera saben. Porque si realmente. Les interesara la iglesia. Y les interesara mi vida. Por qué no fueron. Cuando empezaron los problemas. En mi hogar. Por qué no. Como los que están al frente. Me dijeron. Hermano Rodríguez. Sabemos de esta situación. En su hogar. Queremos reunirnos. Con usted. Como líderes. De la iglesia. Para saber. Que está pasando. No hicieron eso. Este les digo. El líder. Se comunicó. Con la hermana. Que es mi esposa. Y ahí. Platicaron. Que dijeron. No lo sé. Pero a mí. No me llamaron. A una aclaración. Lo cual. No es justo. Delante de Dios. Ya me hicieron. Juicio. Pero no me llamaron. Para que yo expusiera. Mis razones. Me están juzgando. Ya. Y a mí. No me llamaron. Yo no estuve presente. Y entonces. Les dije. Les voy a decir. Usted. Y usted. Y usted. Llamándolos. Por nombre. Les dije. Y comenzando. Por el líder. Le dije. A usted. La señora. Lo mueve. Y usted. Lo sabe. Y algunos. De los que le ayudaban. Les dije. También. A ustedes. También. La señora. Los mueve. Y si. En este momento. Yo tengo problemas. Es. Porque no. Me he quedado. Callado. A los movimientos. Que hay a veces. Y por lo tanto. Si llegué a este punto. Llegué por una razón. El asunto es. Que. A los. Tres o cuatro días. El líder salió. Y se llevó el 70%. De la congregación. Que se estaba moviendo. En su corazón. Cuando vio. El problemita. En el matrimonio. No se estaba moviendo. El deseo de ayudar. A pocos. Se estaba moviendo. El deseo. De apartarse. Por ahí. Con un grupo de gente. Ojalá que me esté entendiendo. El asunto es este. Lo que se me hizo a mí. Es lo que normalmente. Se hace por ahí. Que se utiliza. La cena del Señor. Para apartar a la persona. Y yo les digo hermanos. Eso no es bíblico. Y casi en 20 años. Lo estoy diciendo ahora. Y lo digo. Porque es necesario. Que ustedes se den cuenta. Que la cena del Señor. No es para apartar. A nadie. A mí. En primer lugar. Ni el líder. Ni toda la iglesia. Me podía juzgar. Porque estaba haciendo. Algo mal. Y Dios lo sabe. Pero. Si así hubiera sido. Si yo hubiera estado mal. Tampoco me podían. Apartar. De participar. De la cena del Señor. Porque como les digo. La cena del Señor. No es motivo. Para separar. A nadie. Si no. Mire. Venga. Lo que dice aquí. La palabra de Dios. Y ya lo leímos. Usted y yo. Ponga mucha atención. En lo que dice. La palabra del Señor. Aquí hay algo muy hermoso. En lo que leímos. Y dice así. Ponga mucha atención. Dice así. En. Del versículo. Veintisiete en adelante. De manera que. Cualquiera que comiera este pan. O bebiere esta copa del Señor. Indignamente. Será. Culpado. Del cuerpo. Y de la sangre del Señor. Verso veintiocho. Por tanto. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba de la copa. Quiero que ponga atención. Ahí la palabra de Dios. A mí no me da autoridad. Para. Analizarlo a usted. Para checarlo a usted. Para checarlo a usted. A ver cómo anda. Y apartarlo. Sino que tengo que hacerle ver. Que es necesario. Que busquemos tomar las cosas de Dios en serio. Ya si usted no las toma en serio. Es asunto suyo. Pero no soy yo el que tengo que presionarlo. Y el que tengo que juzgarlo. Y el que tengo que apartarlo. Es más. Ahí enseguida. Creo que es el verso veintiocho. ¿Qué dice el verso veintiocho? Por tanto. Oiga. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma. Y beba. O sea. No dice. Rafael Rodríguez. Prueba a cada uno a ver cómo anda. Y si anda mal lo apartas. Hermanos. ¿Qué sé yo de usted? ¿A poco lo aparto y anda bien? Nada más que yo me figuré que anda mal. ¿A poco me dijeron algo de usted? Y eso es muy importante. Y aquí quiero hablar con los que me ayudan a predicar. Con los hermanos que van al frente. Nunca. Hagan una decisión. Rápida. Por lo que ustedes. Oigan. Nunca se muevan. Por lo que les digan. Es decir. No les estoy diciendo. Que ignoren a las personas que les digan algo. Que los traten de chismosos. No estoy diciendo eso. Escuchen lo que les dicen. Tómenlo en cuenta. Denle gracias a la persona que se los dijo. Porque a poco les está diciendo una verdad. Casados. Pero no se muevan inmediatamente. De tiempo a investigar. Para saber si aquello es real. Y entonces actúa con sabiduría de Dios y con amor. Pero no se muevan inmediatamente. Porque podemos cometer muchas injusticias. Casados. Ni siquiera por lo que le diga la esposa. Porque la esposa pudo escuchar la verdad distorsionada. Investigue. Pregúntele y dígale exactamente como te dijeron. Dime palabra por palabra. Y después de eso. Vaya y pregúntele a la persona que está en el asunto. Y dígale. ¿Qué palabras fue las que usted dio? Porque muy frecuentemente hermanos. Nosotros podemos fallar. Si no tenemos ese cuidado. Entonces. Yo les digo. A mí. Es más. A mí no me pararon. Pero no deberían de haber dicho eso de mí. En presencia de la gente. Porque a mí no me enfrentaron con mi mujer. A mí no me visitaron. Y dijeron hermanos. Siéntese. Hemos escuchado esto. Nosotros como siervos. Que somos de parte de Dios. Y somos responsables. Nos interesa saber la verdad. ¿Qué pasó? Y escuchar de cada uno de nosotros. Nuestra posición. Y saber dónde estaba la verdad. Y de ahí. Poder actuar. Yo era el líder de esa iglesia. No podían ir así nada más. Porque estaban yendo en ignorancia. Y lo digo. Hoy. Después de casi 20 años. Actuaron en ignorancia. Y me callé la boca. Por no ensuciar el nombre del Señor. Por no hacer un escándalo ahí. Y haberlo sacado ahí. Porque tenía yo algunas cositas. Que podía decir de él. Y podía sacarlo. Pero íbamos a hacer un escándalo tremendo. Y al rato. Iban a salir las visitas por allá. Iban a salir los que no estaban. De acuerdo conmigo. Que iban con él por otro lado. Y al final. Íbamos a hacer un escándalo. Avergonzando el nombre del Señor. Pero no deberían. De haber actuado así. Porque actuaron con mentira. Hermano Rodríguez. Deme cinco minutitos. Voy a anunciar algo. ¿Por qué no ser honesto? Y por qué no hablarme antes. Hermano Rodríguez. Venga para acá. Yo soy el responsable aquí. Me doy cuenta. Su esposa me habló. Yo le hablé a su esposa. Lo que sea. Y me di cuenta de esto. Y usted hermano. No puede participar. Yo le hubiera dicho. Yo si puedo participar. Bíblicamente si. Es más. Debo participar. Aunque esté mal. La Biblia lo dice. Porque ahí dice. Cada uno de ustedes. Pruebese a sí mismo. Haga un análisis de conciencia. Cómo está su conciencia. Y luego coma del pan. Y luego beba de la copa. Pero nunca se puede. Rechazar a una persona. Estamos entendiendo. Primer lugar. A mí. No me avisaron. Que iban. A decir esas cosas. En público. A mí nadie me visitó. Ni me habló junto. Con la que era mi esposa. Se habló. Lo que se creyó. Por un lado. Y esa es injusticia. Eso es. No ver con dos ojos. En el ministerio. Eso es andar puertos. Y ver solamente por uno. Y yo no hablé. Me quedé callado. Y hasta ahora. Casi veinte años después. Lo estoy sacando. Y esto. Para que a los que me ayudan. O a los que se van a quedar. El día de mañana. No los vaya a engañar. El diablo así. Y vayan a caer. Porque por ahí andan muchos escritos. Porque por ahí van a darse cuenta. De ese tipo de enseñanzas. Donde se usa la cena del Señor. Para poder descubrir a los pecadores. Y apartarlos. Oiga bien. Usted y yo. Siervos de Dios. No somos. Los agentes especiales. Para descubrir a los pecadores. La Biblia claramente dice. Que es el Espíritu Santo. El que se encarga. De tratar. Con el pecador. Es el Espíritu Santo. El que hace que el pecador. Se humille. Se quebrante. Pero no somos nosotros. Oiga esto. Versos veintisiete y veintiocho. De manera que cualquiera. Que comiera este pan. O bebiere esta copa del Señor. Indignamente. Será culpado. Del cuerpo. Y de la sangre del Señor. Ahí está siendo responsable. A cada persona. Si usted está. Participando. De la cena del Señor. Indignamente. Usted es responsable. Ahora. Déjenme decirles. Vamos a hacer a un lado. El símbolo. Esta noche. Vamos a participar. De la cena del Señor. Pero ese es. El símbolo. Del sacrificio. De Cristo. Y. De que sirve. Que estuviéramos. Cada sábado. Con una cara de. Arrepentimiento. Que no podemos con ella. Con una cara de bondad. Que hay Dios. Y luego no tratarnos bien. Y luego dejando ese rito. Y andamos por ahí. Unos contra otros. Hermanos. De que sirve. Los ritos tan bonitos. De que sirve. Todo lo que hagamos. Externo. Si internamente. No hay nada. No sé si me explico. Otro día. Les voy a hablar. De lo que realmente. Simboliza. La cena del Señor. Y lo que obra. En nosotros. Y a través. De nosotros. En otras palabras. Nosotros. Ya tenemos. A Cristo. En nosotros. Fíjate bien. Por eso. Lo que vamos a participar. Hoy. De la cena del Señor. A ti no te hace más santo. Ni a mí me hace más santo. Porque vamos a comernos. Un pedazo de pan. Y un poco. Y un poco de jugo de uva. ¿Me entiendes hermano? Lo que vamos a comer. No nos hace más santos. No nos hace más buenos. Porque es un pedazo de pan. Y es un poquito de jugo. Nosotros creemos muy diferente. Cuando yo. Participaba de la comunión. Allá en la iglesia donde estaba. El sacerdote sacaba. La hostia. Y así delante de mí. Me decía. Este es el cuerpo de Cristo. Y él decía eso. Porque antes. De entregarlo. Supuestamente. Él oraba. Para que el pan. Se convirtiera. En el cuerpo de Cristo. Para que Cristo. Tomara lugar. En la hostia. Y hermanos. Perdóneme. Pero por más mago. Que sea una persona. No podrá hacer jamás. Que un pedazo de pan. Se convierta en el cuerpo de Cristo. Y además que Cristo. No se va a dejar convertir. Por un pecador. Como nosotros. Cristo ya se entregó. Una sola vez. Por usted y por mí. El día que nos hablan de Cristo. Ese día. Creemos en Cristo. Y cuando nosotros. Participamos. De la cena del Señor. Es un símbolo. No es la realidad. Por eso. Yo no le puedo decir. Este es el cuerpo de Cristo. No. Yo le voy a decir. Este pedazo de pan. Simboliza. El cuerpo de Cristo. Como dice la Biblia. Que fue partido. Por nosotros. Esta copita. Con jugo. Simboliza. La sangre de Cristo. Esta no es. La sangre de Cristo. Esto simboliza. La sangre de Cristo. Estamos entendiendo hermanos. Entonces. Recuerde. La cena del Señor. No es para rechazar. A nadie. Ahí dice claramente. Una vez más. Leemos. El versículo. 27. Y el 28. Ponga mucha atención. Y dice así. De manera que cualquiera que comiera este pan. O bebiere esta copa del Señor. Indignamente. Será culpado. Del cuerpo. Y de la sangre. Del Señor. Con eso que yo le lea. Usted lo lee también. Al leerlo. Usted se hace responsable. De no comer. La cena del Señor. Indignamente. Es decir. De no tomar en poco. Este acto. De no tomarlo. Simplemente. Como una tradición. Como una rutina. Porque es el sábado. El día que participamos. De la cena del Señor. No hermanos. Esto es algo. Muy especial. Esto es. Algo. Muy especial. Porque estamos. Recordando. El sacrificio. Del Señor. Le recuerdo esto. Lo que usted. Va a comer. No le hace a usted. Más santo. No le hace a usted. Más bueno. No le hace más espiritual. Lo que usted. Va a comer. Lo que usted. Va a recordar. Sí. Eso sí. No sé si me explico. Lo que usted. Va a comer. No le hace. Un cambio. En su alma. En su espíritu. Lo que usted. Va a comer. Es un pedazo de pan. Y un poco de jugo. Nada más. Eso no le hace. Ningún cambio espiritual. Pero lo que. Estamos recordando. Lo que estamos. Conmemorando. Eso sí. Porque estamos. Recordando. El sacrificio. De Cristo. Eso nos hace. Sentir más. Convicción. De pecado. Porque estamos. Recordando. El sacrificio. De Cristo. Eso nos hace. Más fuertes. Espiritualmente. Pero una vez más. Le digo. No es lo que se come. No es lo que se bebe. Es lo que está. Recordando. Bendito sea. El nombre. Poderoso. Del Señor. Aleluya. Le voy a leer. Los dos versículos. Ahora. Es decir. Versículo. 27. Y. 28. Primera de Corintios. Capítulo 11. Versículos. 27. Y 28. De manera que cualquiera que comiera este pan. O bebiera esta copa del Señor indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Note aquí. Por tanto. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba de la copa. ¿Qué nos quiere decir el versículo 28? Cada uno de ustedes. Examínese. Cada uno de ustedes. Tenga ese reconocimiento de cómo está espiritualmente. Y no se aparte. Al contrario. Reconozca su condición. Y coma del pan. Y beba de la copa. Una vez más le digo. La cena del Señor. No nos autoriza a nosotros. A rechazar a nadie. Al contrario. Nos obliga. A acercarlo. Y le digo. En esas iglesias. Donde. Hacen todo ese movimiento. Que tiene con tiempo. El hermano. La hermana. Que pasar. Pero por lo regular. Buscan más hermanas que hermanos. Son mañosos. Porque no deben hacerlo. Buscan. Con días de anticipación. Que. Los hermanos. Y como le digo. Más especialmente las hermanas. Vengan con el líder. Para que. Haya ese tipo de confesión. Que le llaman ministración. En algunos lugares. Que usted no tiene. Que. Hacerle saber nada. Aquella persona. ¿Por qué? Porque no es el líder. El que lo va a examinar. Es usted mismo. Usted tiene que ser responsable. Dice. Pruebes. Cada uno. Así mismo. Y luego. Beba. De la copa. Y coma. De la copa. Estamos entendiendo. Examínense. Cada uno de ustedes. Y. Coma. De la copa. Y beba. De la copa. Aquí les voy a terminar. En la primera. De Corintios. Capítulo 11. Versículos 17. Hacia el 22. Aquí está todo el asunto. Este era. El problema. Central. Por lo cual. El apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Escribió esta carta. Nota esto. Ahí antes de empezar. No sé qué dice. En mi Biblia dice. Abusos. En la cena del Señor. Dice. Pero al anunciaros. Esto que sigue. No os alabo. Si usted se recuerda. Al principio. De la primera. De Corintios. El apóstol Pablo. Está felicitando. A los hermanos. Por acordarse. De algunas cosas. Pero acá. En el verso 17. Basándose. En lo que les dijo. En el verso 1. Les dice. Pero al anunciaros. Esto que sigue. No os alabo. Porque no os congregáis. Para lo mejor. Si no. Para lo peor. Pues en primer lugar. Cuando os reunís. Como iglesia. Oigo. Que hay entre vosotros. Divisiones. Y en parte. Lo creo. Porque es preciso. Que entre vosotros. Haya disensiones. Para que. Hagan. Manifiestos. Para que se hagan. Manifiestos. Entre vosotros. Los que son. Aprobados. Primeramente. Primeramente. Lo que sucedía. Y es que en realidad. La cena del Señor. Originalmente. No era comerse. Un pedacito de pan. Ni tampoco. Era comerse. Una hostia. Como lo hace. La iglesia católica. Nosotros. Damos un pedacito de pan. Y un poquito de jugo. La iglesia católica. Da la hostia. Al principio. No era así. Era una participación. De una cena. Como para comunión. Por supuesto. No era una cena. Que sirven otros tres tamales. Y que. Ahora deme. Tostadas de ya. No, no, no. Era algo así. Más de comunión. Verdad. Un platillito. Algo así. Y por lo regular. Pues el corderito. Y cosas así. Que era lo más. Lo que más se centraba. Pero le digo. Era una comida. Como de comunión. Entre el pueblo. Como si nosotros. De pronto. Quisiéramos hacer algo así. Como lo hacían antes. Entonces. Preparar algunos platillos. Sencillitos. Livianitos. Y participar. Nada más. Para estar en comunión. Y luego nos vamos. Ya. Si le quedó hambre. Va y cena a su casa. Porque esto no era una cena. Esta era una convivencia. Estamos entendiendo. Entonces. Lo que el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Les está llamando la atención. Es en los abusos. En los desórdenes. En la cena del Señor. Miren lo que dice aquí. Y ahí les voy a terminar. Esto está bien interesante. Dice así. Verso 18. Pues en primer lugar. Cuando os reunís como iglesia. Oigo que hay entre vosotros. Divisiones. O sea. Que. Los que. Podían. Traer. Cosas más buenas. Y que tenían más dinero. Pues se traían. Si eran de. Monterrey. Se traían un cabrito. Si eran por allá. Mi pueblo. Se traían un puerquito ahí. Y unos. Comían. En abundancia. Y comían bien. Y otros. Pobres. Que traían algo. Simple. Se lo estaban comiendo allá. Y había. Separación. En la cena del Señor. Los que tenían más dinero. Se juntaban con los que también. Podían más. Que ya estaban. Con unas comidonas. Y dice la Biblia. Que hasta se embriagaban. Al final. O sea. Perdieron el respeto a Dios. Ya no lo hacían. Como a Dios le agradaba. Y hacían separaciones. Me explico hermanos. Ahora. Prepárense. Para la próxima vez. Porque vamos. A ver la cena del Señor. Espiritualmente. Pablo dice. No los alabo. Porque cuando se reúnen. Se reúnen. Para lo peor. Porque oigo. Que se reúnen. Para participar. De la cena del Señor. Y hay divisiones. Y hermanos preciosos. Hermanas preciosas. Cada día. Que nos reunimos. Usted y yo acá. Nos reunimos. Nos reunimos. A participar. Del cordero. Nos reunimos. Acuérdense. Que dijo el Señor. Donde estén. Dos o tres. Congregados. En mi nombre. Ahí estoy yo. Cuando nosotros. Nos reunimos. Nos reunimos. Para recordar. A Cristo. Nos reunimos. Porque Cristo. Nos redimió. Nos reunimos. Porque Cristo. En nosotros. Es el que nos mueve. A reunirnos. Entonces. Nosotros. Estamos. En una. Cena. Del Señor. Continua. No se si me explico. Y yo le sigo diciendo. Desde hace. Cuarenta y dos. Años. A la iglesia. Iglesia. Despierta. Abre los ojos. Hermano. Hermana. Que estamos. Participando. De la cena. Del Señor. Espiritualmente. Y si. Tú y yo. Tenemos. Un problemita. Estamos. Desordenadamente. En la cena. Espiritual. Del Señor. Pues. De que sirve. Que participemos. De la cena. Del Señor. Y todo. Muy bonito. Y gloria a Dios. Amén. Participé. De la cena. Del Señor. Y como vives. Tu vida. Cristiana. En la iglesia. Entre los hermanos. Bueno. Con ciertos hermanos. No me llevo. Con otros. Ni para que saludarlos. Pues. Entonces. Estamos mal. Que esto. Nos sirva. Para que. Tomemos. En cuenta. Nuestra. Comunión. Espiritual. Estas cosas. Son un poquito. Más. Allá. Más. Profundas. Termino aquí. Verso. Diecinueve. Porque. Porque es preciso. Que entre vosotros. Haya disensiones. Para que se hagan manifiestos. Entre vosotros. Los que no son aprobados. Los que no sean espirituales. No van a tomar en cuenta. Las cosas de Dios. Como deben de ser. Los que no son espirituales. Van a andar con problemas. Siempre. Cuando no se pelean con uno. Se pelean con otro. Cuando no los hizo sentir mal uno. Los hizo sentir mal otro. Ya de por si. No andan bien. Y dice. Tiene que aparecer eso. Para que se vea de una vez. Quienes son. Los que son aprobados. Verso. Veinte. Cuando pues. Os reunís vosotros. Esto no es. A comer la cena del Señor. Oiga aquí lo que le decía. Porque al comer. Cada uno se adelanta. A tomar su propia cena. Y uno tiene hambre. Y otro se embriaga. Pues que. No tenéis casa. En que comáis. O bebáis. O menospreciáis. La iglesia de Dios. Verdad. Les estaba diciendo. El apóstol Pablo. Si se reúnen. Para partir el pan. También le llamaban así. Reúnanse a hacerlo correctamente. Traigan una comida. Pónganse de acuerdo. Y de lo mismo. Sirvan entre todos. Que alguien trae algún. Cabrito. Alguien trae algún. Pedazo de res. Sírvanle un pedacito a cada uno. Y sirvan. Lo demás. Livianito. Que trajo el pobre por ahí. Pónganle también ahí a un ladito. Lo que trajo el pobre. Y sírvanse. Parejitos. Tengan una convivencia. Dice esto no es. A llenarse. A saciarse. Mucho menos. A. Emborracharse. Dice. Tengan. Esa convivencia. Bonita. Y si alguno. Quiere. Comer. Hasta saciarse. Vaya a su casa. Y allá. Pero aquí. Hagan todo. Para agradar a Dios. Entendimos hermanos. Hay mucho que hablar. Acerca de la cena del Señor. Pero aquí nos vamos a detener. Y aquí vamos a participar. De la cena del Señor.